Hoy celebra la Santa Iglesia, la festividad litúrgica de Santa Margarita María de Alacoque, de Alacoque, que fue privilegiada con las apariciones del Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón, aquí se oye muy bien, no importa que sea, estamos aquí, pero lo pongo aquí para que se oiga mejor. Bueno, celebra Santa Margarita, ella se le parecía el Sagrado Corazón allá en su monasterio de la visitación y le hablaba de las hermosuras, de la belleza de su corazón, de la belleza, del amor que él sentía en su corazón por toda la humanidad. Y le dijo un día, Margarita, te hago heredera de mi corazón. Pero antes de que te vaya, yo te voy a hacer un regalo. Voy a darte mi corazón desde ahora. Y dice que hubo un intercambio de corazones. Esto es un punto de teología muy discutido porque, ¿cómo es posible que tenga teológicamente en su cuerpo Jesús el corazón de Margarita? Y Margarita tenga el corazón de Jesús en su costado. Es un punto de teología como muy difícil de entender. Pero eso dice Santa Margarita que le dijo, yo te hago, te voy a hacer intercambio de corazones y te nombro heredera de mi corazón. El hecho es que eso lo dijo Santa Margarita, que le ha dicho el Sagrado Corazón. Entonces pensemos no en la parte teológica, sino en la hermosura. El día que se te aparezca el Sagrado Corazón y te llame por tu nombre y te diga, yo te doy mi corazón. ¿Qué irá a pasar? Yo creo que me hace un ataque. No alcanzo a recibir el intercambio. Me caigo al piso de la emoción y del susto y de todo. Que Jesús se me aparezca y me diga, Darío, yo te hago heredero de mi corazón. Te voy a dar mi corazón, dame tu corazón. Yo te voy a sacar tu corazón y me voy a poner el mío en el tuyo. Y que yo siga palpitando hasta la muerte con el corazón de Jesús en mí. Además, estas ya son, como dicen, palabras de calibre mayor. Y esto tiene que ser cierto. Porque si lo dicen estas personas tan humildes, tan sencillas, que el Señor les dice, escriba, tiene que ser cierto. Eso está como cuando Jesús le hablaba a la verdad a Conchita Cabrera de Armida. La fundadora, cofundadora de los misioneros del Espíritu Santo, que escribió 70 libros sobre la vida, la vida de sacrificio, de mortificación. Y le enseñó las virtudes, cómo se une la una con las otras. Y solo tenía tres años de escuela. Y el Señor le dictaba, escriba, escriba. Y escribió 70 libros. Y hubo un momento en que ella le dijo, ay, Señor, dictame más despacio, que yo no sé escribir mucho y no sé escribir muy bien. Y el Señor le dijo, escriba eso, eso, que me acabas de decir, háblame despacio, dictame despacio para escribir, porque yo no sé escribir. Escriba eso. Y eso está escrito en los escritos de Conchita Cabrera de Armida. Que el Señor le explicaba y le decía, despacito, que yo no sé escribir. Y dijo, escriba eso. Cómo son los detalles de la delicadeza de Jesús. Pero si tuvo delicadeza con Santa Margarita, si tuvo delicadezas con Santa Teresa, si tuvo delicadezas con otras personas, también contigo y conmigo, seguro. Basta que nos abramos a su amor y él se encargará de lo resto. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, que Dios nos bendiga con las bendiciones de Dios por las llagas y la sangre de su Hijo Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.